qué onda che! bueno venimos de San Justo, Luz Oriaga, todos por esa zona, ya estamos acá por Loma vamos para José Mármol, el último che! tranquilo y termino, a qué hora llego esto dice, dice que llego 2.620 para alguna estoy en casa, hoy tengo que lavar la camioneta, porque la mugre que tiene esta camioneta, pero yo no te la puedo explicar pero la miras y te da repulsión, así, mucha mugre hecho este, así que hoy llego, me papeo algo y vamos a lavar la camioneta veo después si tengo ganas, me voy y me evito al bañil y me voy a poner las cosas del baño, ya las lleve para allá pero eso veo, si no va a ser el fin de semana en realidad creo que no lo voy a hacer jajaja 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 uy es jueves, tengo asadito wow jajaja y quien pasa acá che pasamos los dos o no pasamos yo digo que si, haces un lugarcito llamamos lugarcito y pasamos bueno, hoy que es jueves te dije bueno, todas las semanas no te hice ningún video che, de la semana pasada no se cuando fue el ultimo video hice la verdad que no me acuerdo jajaja pero labure toda la semana eh pero no, no hice videito que va a hacer jajaja los pintor los pintó, vende igual ustedes locos tienen videos miércoles y domingos siempre, vende vende que más quiere uu, acá la uva cuando te cuentas diga con el así no se ve un choto con esta poronga naaaah bueno me colgué, me colgué, me colgué, me colgué, dale te reparto dale no se mucho que no se, viste entonces después te quedas viste jajaja 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 donde fui ayer, no, ayer me tocaron en capital creo, me tocó uno ahí en juncal esa calle juncal ahí en Reconeta 350.000 veces boluda esa calle siempre de diferente altura, vende y otro en Villa Urquiza creo que lo estaba por hacer el de Villa Urquiza y después no, no lo hice boludo no me acuerdo ni el porqué tampoco jajaja bueno ya confirmé hoy que voy al asadito que eso es lo importante vamos a ver cuantos somos vamos muy bien pero che, como están las calles boludo que desastre que es boludo que desastre boludo allá me enteré que subieron la BTV 10LUK ahora vale mira que fenómenos que son y mirá lo que es esto boludo madre mía que hace, no se puede hacer nada contra eso eh como es de revés con tie, guardalo acá ah hoy me pararon por ahora ahí cerca a la zarada por la ribera estoy pasando la zarada hasta recién me figuraba ahí en la gallega el encontro policial, vende cuando dije cuando dije en la armería dije me vieron pero sabe que se desesperaron para para dije uy cagaste vende cuando se desesperan así que ven camionetitas dije trete morgantan que tenía atrás dije cagaste al ver jajaja 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 esto van a empezar a pedir perotudece vende que dame la boletita que dame el coso el remito vende no tengo un carajo boludo igual llamaría al laburo y le digo che andamelo por que se yo por whatsapp por mail que se yo no se que con la boleta digital y el remito la verdad que no lo hace cuando voy a transporte vende que te lo pide transporte bueno conclusión che me pararon ahí buen día buen día mira había mujer y tipo a mí me tocó una una mujer hola hola la tengo que andar yo estaba un pipeta con el puchar de electrónicos pintando como un campeón ahí tranquilito no se que hace como andaba hola mirá si para adentro vio los termotanques porque no es que no los vio le vi la mirada que me jogoteo para adentro vende me dijo registro celula verde le dije registro celula verde le dije registro celula verde pará eh le dije registro celula verde che me volvió a mirar así viste yo tenía cara de a mí no me puedo venir nervioso viste chico un huevo jajaja hay que había uno adelante mío con un crono pero le estaban pero realizando hasta abajo los asientos todo eh todo de la mano de enfrente había una cancú y una parra las dos con la puerta abierta revisando todo yo dije bueno ahora se viene hermano abrime que voy a mirá le dio el registro de la zona verde me dijo siga nomás jajaja jajaja hasta luego jajaja no me pidió ni seguro ni VTV no me pidió un carajo listo chau nos vemos pero mire me fui lo voy a hacer jajaja che están viendo bien no? veo el celular como medio torcido yo verdad no? pero la pantalla parece que se ve bien yo creo que me está viendo bien creo loco compré todas las boludeces para el baño osea boludeces estoy hablando de que tienen que comprar los flexibles para instalar las cosas para instalar las piletas todos tienen que comprar los flexibles sin contar las cosas del baño y la grifería que ya las había comprado no? este los tornillitos mamura del inodoro los tornillitos mamura del bidet la gomita del inodoro la tapa del inodoro la compre una de plástico trucha después si el chabón quiere una copada que se la compre el tipo de aquí claro yo te la doy una de plástico no se que mas compre el cañito para cortina de baño bueno todas boludeces por favor boludo y me sacaba la cuenta y me sacaba la cuenta porque yo te lo compre lo que es el juego de baño y el termotangue lo compre el año pasado si lo compre el año pasado si el año pasado me quedo pensando porque ya estamos en el no lo compre el año pasado no boludo no boludo me decían lo que valía hoy yo el año pasado había apagado todo creo que es 105 luna si hoy se tiene que comprar lo mismo el juego de baño con el termotanque no boludo y la griferia hoy te gastas cerca 400 mil pesos boludo es una locura boludo es una locura que aumentan las cosas porque no es que aumentó un 100 aumentó osea vos te diría por la inflación en un año boludo vos tenés el 100% pero esas cosas aumentan hasta en dólares en pesos en lo que se te ocurra no 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 una cosa loca che y eso que yo compre el el ferro en el modelo de apoyo digamos pero el modelo barato se llama ferro randina ese más barato de ferro no terrible boludo terrible y a todo esto lo había pagado con un descuentito obviamente porque en el laburo el reparto lo hace al reparto todas esas cosas me hacen un descuentito ahí de jubilado digamos que me viene cañón obviamente ayer también me hicieron un descuentito me hicieron un descuentito te agradezco no el fa joder el papi tiene que vender no se lo digo más ayo mayorita compres una cajita del fa joder a ver a ver este me da bicicleta vamos a bajarla adelante porque esta se van a fuera en rojo pero tenemos que doblar bueno este ya esta ya esta pago asi que lo dejo y me voy che cortita y al mil va a ser este ahi había uno en san justo boludo doblo y feria digo dale si que era justo la feria empezaba asi como en la otra cuadra y hasta la casa del tipo llegue una vez me tocó uno que no me acuerdo donde era llego a la casa va llego a la casa llego a la esquina y había feria a donde va a meter a la media concha de mi hermano boludo calentura que me agarro con eso la feria boludo no te das una idea como me calienta porque hay placita por todo lado loco armá la feria en la placita loco boludo si pero bueno esta es una tradición que existe hace año y va a seguir existiendo ven si a vos te molestas te reparto vos te la tenes acá pero la detesto con toda mi alma pero la detesto con toda mi arma eh que si me pude bien, si, venimos bien cuando reparto hoy no se esta hablando mucho, esta medio duro, viste por eso voy a hacer que no hacía video, viste, porque no andaba con mucha ganada de hablar que tal es esto boludo, todos el dia es asi, pozo y pozo y pozo y cosa pon el hebrea por lo menos la junta, la concha hijo de puta, la que nos va a arreglar por lo menos pon el hebrea boludo bueno al final que iba a pasar a la pinturería, a comprar la lijita al agua para nutrar el capo el reparto lo hiciste? no lo vas a hacer, no creo porque ya hasta el fin de semana te vas a poner a poner las cosas del baño asi que pero hoy la lavo, de eso estoy seguro como hago hoy bajo y a lavar la latita gaseosa asi que si mañana te hago un video cosa que no creo, pero capaz que te lo hago todo depende donde vaya vea, mira donde paro vea, no importa nada como vos como el motista o no vas a pisar a jose moto boludo cuanto reparto sigue con su rutina de un día si un día no hoy me toca eh vea si lo haces mira algunas flexiones grabadas son minerales como a mano no sabe como estoy, pasta purasaje jajajaja Estoy dando una de vuelta, boludo, que ya estoy más perdido, no sé ni dónde estoy, boludo, pero no importa, por eso estás va, además. No sé va, me hablaba de toda esta vuelta, si estoy más o menos, sí, José Vama no es tan lejos de mi casa, estoy en unos 40 minutos, le calculo yo. Me vengo viendo, boludo, que en algún momento me ha tocado guinado, no sé por qué, lo presiento. Ah, doblamos y estamos. No llegamos papá. No me digas que estoy agarrando un poco de desierto. Me veo todo todito, mucho coche, ¿qué miras va a pasar acá, che? Mira a la izquierda, me pate. Ay, viejo. Debe ser esto, che. No necesites. Me voy a estar apartado de este lado, me voy a parar, pero vos vas a parar igual, que se vayan todos a la concha. Si no, no me pones la baliza, como tiene que ser, acomodate para tu casa, a ver, a ver. Vale, papi, ¿viste? 40 minutos, a la una estoy en casa, che. Bueno, nos lo veo por el reflejo de cuánto es el video, no sé cuánto está. Pero bueno, nos veremos la próxima, che. Che, yo paré bien porque estoy de contramano, boludo. No, paré bien porque de atrás viene uno. Listo, nos vemos. Listo, nos vemos.